Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella... Tengo una huella... Tengo una huella... No me llores luna... No me llores no... Esta lluvia intensa... Lágrimas de Dios... No te tuve en cuenta... Y te pido perdón... Que no me dejes nunca... Como lo hice yo... Ay, 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 quisiera detener el tiempo pa' que el aroma de tu piel de rosa No viajes mi sentimiento... No viajes mi sentimiento... Me enamoré sobre la aurora... Mi corazón lo tengo herido... Por los besos de tu boca... No viajes mi sentimiento... No viajes mi sentimiento... No viajes mi sentimiento... Si tu esquina... Me creía... El viento venció... Que casi tu sería... Tu aviso... a tus ojos, quiero que comprendas, si te vas de mí, me diré yo al cielo, que cuide de ti, ay, 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 quisiera detener el tiempo, pa' que el aroma de tu piel que rosa, confiague mi sentimiento, el amor es sobre la aurora, el corazón lo tengo herido, por los besos de tu boca, ay, 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 quisiera detener el tiempo, pa' que el aroma de tu piel que rosa, confiague mi sentimiento, el amor es sobre la aurora, el corazón lo tengo herido, por los besos de tu boca, ay, 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 quisiera detener el tiempo, pa' que el aroma de tu piel que rosa, confiague mi sentimiento, el amor es sobre la aurora, el corazón lo tengo herido, por los besos de tu boca, ay, 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 y Gracias por ver el video. 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 One true time I hold you in my life will always go. Oh Near Open the door And you're here in my heart and my heart will go on and on. You're here There's nothing I feel And I know that my heart will go on. We'll stay forever this way. You are safe in my heart and my heart will go on and on. Yeah 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 Yeah